buenas 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 noches buenas noches bueno como andan todos por ahí a ver si está bien conectado a ver cómo estamos a ver a ver a ver quién anda por ahí qué tal buenas noches bueno muy bien el motivo de este vídeo aquí en vivo este pequeño vídeo aquí que vamos a hacer esta noche es un poquito el agradecimiento de toda la gente por todo lo que pasó esta semana de haber estado en ese vídeo en villaboz por telefe un orgullo muy grande para mí bueno que me hayan elegido para hacer ese vídeo y mostrar lo que es la gente de villaboz lo que es nuestro lugar lo que es todo así que bueno tengo un par de saludos bueno tengo que salvar a mi sobrino axel que está cumpliendo años a toda la gente que está cumpliendo años también y bueno para fabiana fabiana mariño tenemos de parte de ver o mariño no tenemos un temita para ella que se lo vamos a dedicar así que espero que bueno que esté saliendo todo bien después me dicen si se escucha o no vamos entonces arrancar rápidamente porque tenemos que terminar enseguida vamos a hacerlo así rápido después de ustedes ustedes se enganchan seguimos ustedes dicen si sí o no yo hasta las 20 les doy bueno vamos a arrancar con un tema bien arriba porque queremos bailar un poquito dejar un poquito de lado todo esto y vamos a arrancar con un cuarteto esta noche estos minutos van a ser de cuarteto exclusivo nada más para todos ustedes para todos los que se están enganchando ahora vamos a arrancar con un tema de también córdoba fuiste temor de marcha corriendo de la mesa para él vamos a hablar en el cruzivo hoy quiero que te olvides de su nombre hoy es el momento hoy quiero que te olvides de su nombre hoy es el momento de que no te convienes yo te he hecho llorar tu nuevo es como no siempre casual cada vez ni una y de una vieweda cada vez y nunca me tiÉ desde la noche ni una noche entera es para que apenas acudes a ti la amor fuiste otro bálate tú me gustó porque sentías y me pagaste con una prendida Ébingo ni unaibilidad y yo te quería te quería fuiste otro bálate cantículo Yo solo tengo un bien en tu vida Toda por fin que ya oscure mi herida Disfruto de estar arrepentida Y no vuelvas a mi vida Que yo le llego a eso Eso Y si es que me quieres ¿Qué acaso estarás aquí? Hoy no me pierdes ¿Acaso soy el tonto que no entiende? ¿Qué puedo estar creyendo? ¿Qué puedo estar creyendo? Y yo me disto llorando A todos los sueños Y nunca me vi que yo la noche entera Para que apenas Vas a sentir amor Fui que no partí No me olvidaste de todo lo que sentía Y me pagaste con una mentira Sabía que cuando yo te quería Te quería Fuiste en tu casa Yo solo fui un juguete de tu vida Y abajo en mi casa tu herida Y yo no te vuelvo a estar A la noche entera Y no vuelvas a mi vida Gracias por haberlo Gracias por haberlo Y viene Toda la gente que está mirando Gracias por ponernos Fui que no partí Fui que no partí No te jugaste con lo que sentía Y me pagaste con una mentira Sabía que cuando yo te quería Te quería Fuiste en tu casa Yo solo fui un juguete de tu vida Y ahora por fin Y ahora por fin Que la curé de mi herida Mi truco verde Están a la mentira Y no vuelvas A mi vida Fui que no partí Muy bien, muy bien Chicos, qué buena onda Gracias por conectarse Bueno, Sandra A ver qué tenemos aquí Vamos a ir viendo los que están, eh Muy bien Analia Alcaraz Vero Mariño María Lida Ester Escopa Casa Muy bien Sandra Facini Qué grande Vero Marín Muy bien, muy bien Irene Espínola Norberto Moratti Capo Luna Che, qué bien, qué bien Mucha gente La verdad que les agradezco mucho Bueno Vamos a dedicarle Para Fabiana Marinho Que bueno Hoy nos estuvimos comunicando Y bueno Quiere un par de Temas cuarteleros Así bien, bien arriba, eh Vamos con algo de Rodrigo A ver, ¿se animan? Aunque sean dos temitas Ahí pegaditos Vamos a dedicarle a todos ellos, eh Vamos a seguir bailando Vamos a que después se vienen Todos los amigos Todos los cantantes En el posible Muchas gracias Ñe, ¿se animan? Música y unidos contándonos y después de la tu vida uno a tu hogar. Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo, que con mi corazón tú dejé a tu marido, para matarnos en un barco de hotel. Nunca me dejes amor, me dejes suave adorido, como dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido manejar tu corazón desde mi corazón. Hasta el domingo de amor te retornamos a verlo, como al dejar que en mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. ¡Vamos! Te vayas de amor, me dejes suave adorado, y no le importa si estás, pues ganará tu marido. No hemos escuchado en el cuarto que la piel se desgárrala y se entrega a la casa, no se ha placer, amar no llanar el destino, que hoy yo sufro con amigos y después de la ropa, no he vivido contigo, que con mi corazón tú dejé a tu marido, para matarnos en un barco de hotel. Nunca me dejes amor, me dejes suave adorido, como dejarte si te llevas conmigo, Nunca he podido arrancar tu corazón desde mi corazón. Hasta el domingo de amor te retornamos a verlo, como al dejar que en mi vida no puedo, nunca he podido alejarme de ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuelvo y pasajos! ¡Vamos! 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 Dicen que por ser amantes, somos descarados, pues a saber que lo en nuestro es algo profundo, si supieran que te amo, como nada en el mundo. Dicen que por ser casados, somos algo prohibido, que yo tengo a mí, y que vivimos a tu marido y que nada nos importa ni siquiera nacido que no merecemos nada solo desde un castigo no vivimos de lo que dirá si la gente habla por ahora un papá no es la felicidad no te da como piensa en la verdad no saben que todo todo nuestro amor es puro el fuego es vacío que no se apagará que el amor interno currúo nos condenará solo por amor y se creó nuestro símbolo que somos amantes nada más fuerza del lugar no saben que todo todo nuestro amor es puro que el fuego es vacío que no se apagará muchas gracias a todos te amo este locuro espectacular muchas gracias a todos Vanessa y lo habían pedido lo habían pedido un temita de los palmeras que les parece y lo hablan de los palmeras el más popular gracias Monica el que tiene mundo nuevo el celular celular que siempre suena se cree el más popular con amigos siempre está esa chica que pasea está presente en mi cabeza cuando vuelve a bailar a mi coche va 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 a subir a mi coche va a bailar a mi coche va a bailar a mi coche va a bailar Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica viene a casa Y esa noche va a dormir Conmigo y a mi coche Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica viene a casa Y esa chica viene a casa Sus amigos y a mi coche Para hacer su chiquito Gracias por estar también Conmigo Aprovecho la ocasión Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Y esa chica está aquí Y ese conmigo está aquí Conmigo y a mi coche Y esa chica está aquí Y ese conmigo va a dormir Con sus amigos Sabor, 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 sabor Gracias, Silvia Robles Con sabor, con sabor, con sabor ¡Bien, con sabor, 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 sabor! 30 horas, se viene vivo un poquito más completo del cartero cantor, va a haber música romántica, cuarteto, un poquito de folclore, un poquito de cada cosa, pero principalmente para que la gente baile y se divierta. Si tenemos que bailar, tenemos que estar bien de ánimo, eso nos pone fuerte y además refuerza la defensa. Carlondo Garbín también. Alguien que no haya nombrado, a ver chicos, bueno, que me salude. Vamos a nombrar a ver quién están, vamos a ver, Silvia Rojas la nombré, a ver, a ver, Carlos Carrañán, que está ahí, muy bien, Leonardo Carrera, que ya le hemos nombrado, a quién tenemos más por acá, muy bien, che, bueno, toda la gente que está acá, pero a full, Mónica Lombardosi también, franquitos, che, qué lindo, eh, Vanessa, qué grande, bueno, vamos a dedicar entonces esta última canción para mi amiga Silvia Rojas, que también cumplió 40 años de peluquera, la mejor peluquera de Villa Aguilla, full ahí, siempre ahí, con nosotros acompañándonos, y en algún momento la voy a invitar a cantar conmigo también ella, esta canción que a ella tanto le gusta, que yo la escuché la primera vez cantando esta canción, pero en una versión más romántica. Yo la hago en forma de cuarteto, vamos. No me gusta la vida que damos, no me gusta traer pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente, cuando tú vives a mi lado, no me gusta matar a solas, sonreír si no soy feliz convertirme tan solos, en un patata de dos, vendiendo de calma a diario, no me gusta vivir así, 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 así como si no lo hubiera, así como si no estuviera, Acabándome a las dudas con las maduras Partidos de mis pedazos Cachándome a la voz Asumiendome un caso perdido Somos reyes, somos reyes Convertirme tan solo En un fantasma de Dios Y en un gran amor No me gusta vivir así Así como si no hubiera Así como si no estuviera Acabándome a las dudas con las maduras Y en un gran madera Partidos de mis pedazos Cachándome a la voz Y en un gran amor Asumiendome un caso perdido Muchas gracias a todos Nos vemos el próximo viernes Un saludo para Fabián Amarillo Muchas gracias por haber venido a las dudas Para decirle a Panamá Y en un gran amor 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 Asumiendome un gran amor Asumiendome un caso perdido Y en un gran amor Y en un gran amor Y en un gran amor Gracias por siempre Nombrarnos aquí cuando estamos con Javier Sote Muchas gracias a todos Y nos vemos el próximo día con el 2021 Muchas gracias a todos Gracias Y a seguir disfrutando de todos los vivos que se vienen en el film Muchas gracias para todos Buen fin de semana